A ver, ¿qué harías vos si te quedan 10 minutos de vida? Pensalo, pensalo bien, si te quedan 10 minutos de vida, ¿en qué pensarías? En tus deudas, en los dólares, en los 50 palo verde, en tu mejor auto, en tu reloj, ¿en qué pensarías? Si te estás por morir en 10 minutos, pero pensalo bien, te estás por morir, te quedan 10 minutos, a ver, 10 minutos, empieza el reloj, ¿en qué pensarías? En respirar, en comer, en abrazar, en el sol, en caminar, que querés caminar, en eso pensarías, no en los problemas, el puterío, el quilombo, me odia, la odio, es un culiao, debo tanta plata, tengo todo, quiero guardar más plata, la plata, ni en el cajón no va la plata, ni siquiera sabés qué ropa te van a poner, capaz que la peor te ponen. Entonces, vos decís, estoy triste, estoy mal, estás loco, estás loco, estás vivo, sos hermoso, sos exitoso, tenés salud, eso no hay plata que la pague. Hay gente que en este momento, en este momento, se está muriendo y no tiene vuelta atrás. Así, el reloj, tú, 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 se terminó y se termina la vida, para vos, para mí, para ella, para vos, para todo, nos vamos a morir todos y no sabemos cuándo, porque vos no sabés cuándo, no sabés si vas a vivir 30 años más, 20 años más o si en dos meses, una semana, se llama San Pedro. Entonces, vos estás triste, yo no estoy triste nunca, yo estoy contenta, me levanto con ganas, con garra, si aparece un problema, lo peleo y le voy a ganar a este problema. Y no me amargo por pelotudeces, para nada, son pelotudeces. ¿Sabés cuál es el problema? Un cáncer que te dicen, te cansa, hay meses de vida, ese es un problema, que se te muera un hijo, ese es un dolor grande, ¿cómo lo supero? Pero no, decís, me peleé con este, me estoy del otro, se va la puta que lo parió, la vida es otra cosa, la vida es otra cosa, vivila, disfrutala, no nos queda mucho tiempo, no nos queda tiempo, cada día es un día menos de vida. ¿Y vas tan amargado? No, por Dios, no, yo estoy feliz todos los días de mi vida. No, por Dios, no, yo estoy feliz todos los días de mi vida.